...y creo que eso le motiva más a la que yo. ¿Estáis de acuerdo? Sí, pero me gustaría tratar y a ver si ustedes coinciden conmigo que una cosa es interactuar con él y otra cosa es ser su camarada, su compañero, porque ahí ellos, depende de con quién trabajes, pero yo me centro, me estoy yendo hacia donde yo me muevo, que es donde sea el secundario, ¿no? Ellos pierden, la mayoría pierde esa parte donde pueden robarte o pueden ocuparte tu lugar, y ahí si tú no tienes la habilidad de volver a retomarlo, ya perdiste toda la credibilidad como un guía, ¿no? Como un orientador. Pero sí me fijas, sí es importantísimo, yo creo que es una parte fundamental para el aprendizaje y la enseñanza, que tú te intereses por él como ser humano, que tú cuando empiece tu clase, tú estás ahí dándole quizá la bienvenida, cómo estás, cómo está ahí, ¿no? Y quizá al principio ellos no te van a aportar su vida, pero cuando tú le digas en cualquier clase, ¿cómo te va? ¿cómo te fue? Ellos si te dan un si te abren una puerta, entra. Y ellos se van a interesar por esa clase. creo que es bien importante, aun cuando la tecnología o no la uses, no la uses, si eres un buen un buen expositor en tu clase o no, ellos simplemente porque te has interesado en su persona, van a cumplir con lo que estás pidiendo, la tarea, el estudio, la lectura y demás. Es lo que yo he visto en este tiempo que trabaja. Yo creo que la pregunta que ha hecho el moderador ahora es la pregunta clara, la más importante de todas porque yo considero que para poder construir conocimiento dentro del aula tiene que haber una relación social, primero. Creo que es la base de todo. si los alumnos sienten que tienen confianza con sus compañeros, que hay accesibilidad al docente, que el error no se penaliza, que no hay burlas, que se aprende de los demás, si todo eso y más cosas por no extenderme sabe gestionar los docentes, yo creo que el 50% o más del 50% de la clase está hecha. Luego podemos tener pizarras digitales, mesas móviles, luz solar o incluso muchos títulos el docente. Pero yo creo que eso es lo básico y lo digo por bastantes, bastantísimos años de experiencia en muchos niveles educativos y creo que eso es lo básico. Si lo que más valoro los alumnos y lo digo por cuestionarios, hechos a posteriores, prezos, lo que más valoran ellos son dos cosas, la accesibilidad y la interactividad. Eso es lo que más valoran los alumnos. Desde muchos años me lo están diciendo. Y con esto acabo yo. Bueno, acabas tú y acabamos tú. muchas gracias por vuestra... ¿No? Sí, sí, sí. Por vuestra... Estaba ahí y había una cara por ahí de... ¿Mirad? De marula. Gracias a ti por la moderación. Muy interesante. ¿Puede cortar? Sí, corta yo. Y ya que me he dicho que callar todo el rato y yo soy... Yo soy... Yo soy... Bastante mal. Bastante mal. Pues había opinado de algunas cosas que hemos dicho más que nada... Pero eso te lo transcribes tú solo ya. No, no, no. No, no. No, no. Solo una cosilla que me parece muy fecha y que no se ha dicho. Que es que... Me parece que... Que al final nosotros somos una pequeña parte pero que todo esto de la enseñanza-aprendizaje es todo muy... Estamos todos en el rato. Padres, madres, sociedad, profesores, sistema... Y cuando ves que hay un sistema como el actual donde la enseñanza, la educación no es especialmente valorada realmente reman en contra. Lo cual quiere decir que para mí y yo siempre lo he dicho un buen profesor o un buen médico es algo que no se puede pagar con dinero. Nunca. Aunque te pongan más rápido, aunque te pongan menos dinero, más horas, lo que sea. Y es realmente una verdadera labor titánica que a mí, por ejemplo, me sirve para luchar día a día contra eso. Pero realmente la causa yo creo que de todas muchas de las cosas que hemos dicho está ahí. En que hay muchas personas que no quieren que pensemos y que no quieren que las personas piensen por sí mismas. Entonces todos sean piruladas. Ahora es que me falta la pizarra. Ahora es que no tengo medios. Ahora es que esto es las competencias y te empiezan a margar con mil historias para que todo sea un guirigai y nadie tenga ni puñetera idea. Te inventen más de secundaria por lo que he y de esto el compañero y el compañero y yo y los que sabemos lo que hablamos pero al final de aquí poco poco pensar y ahí es donde pero en fin y un día fue un catedrático que me dijo me dijo Zaragoza el catedrático de sociología y tal dijo cuando estaba a punto de morir se dijo Toni que era un tío también de sociología dijo si tú y nosotros los profesores no les damos los recursos a los tragos y pensar a estas personas ¿qué es el lugar? ¿qué es el problema? si tenemos que dejar a la sociedad que eduque a nosotros y a nuestras personas por lo tanto valor pero puedo opinar desde el punto de vista de la historia claro y creo que nadie aprende lo que no le interesa y es un síndrome que todos los países que fueron muy nacionalistas y tuvieron ahí estados nuevos por ejemplo España Portugal o incluso estados autoritarios nazistas que tienen la dificultad de abrirse y de querer aprender el otro y yo veo que aquí en español yo noto mucho eso porque hablo un poco inglés o otros idiomas y veo un poco paranoico porque afirmar un idioma que es regional y por otro lado abrir al mundo es como que contradictorio creo que tampoco bajo el punto de vista yo creo que es complementario también es complementario pero psicólogos mientras la cabeza está abierta yo creo que a mí como jovenciano lo decimos pero también decimos el inglés y también decimos el francés me gustaría voy a hablarle esperando me gustaría tantas posiciones porque la bueno que transformas pero puedo hablar yo también ahora ahora queremos hablar todos pero no hay que bajar hay que bajar hay que bajar hace una especie de falta también eso de psicoanálisis entre profesores porque te sientes estar solo no te dejan pensar no te dejan estás todo ahí solo contra corriente con compañeros con gente pero de pronto hay mucha gente que piensa como ha dicho pero también pero también ¿sabes qué pasa? que la mayoría bueno no la mayoría no le he dado qué porcentaje bueno me he perdido un poco pero a ver si voy sobre eso mucha gente trabaja solo por arreglar un tiempo y cumplir si ha terminado y pierde una cita bien bueno ahora aprovechad y determinad un sistema de transcripción para que todos tres hagáis igual y repartiros el trabajo y mirad a ver cómo os podéis pasar la unidad no, eso ya lo tengo solucionado bueno por mi parte vamos como ¿cuántos detrás? ¿hay que llegar por minuto? claro del minuto uno al tal no sé quién no pasa nada ¿qué va? mucho más está perfecto ¿qué va? ¡Buenos días!